¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a mi plática. Vamos a tratar sobre el desarrollo de aplicaciones hospitalarias. Bueno, primero, mi nombre es José Magaña Magaña. No es un error de ortografía, es el mismo apellido dos veces. Ahí están mis datos de contacto, mis redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter. Primero, bueno, ¿por qué habla de sistemas hospitalarios? ¿De qué se trata la práctica? A lo mejor ustedes podrán pensar que vamos a ver cómo se hacen los sistemas hospitalarios. O bueno, ¿por qué me atrevo a hablar de un tema tan extraño? O por lo menos tan extraño para muchos como los sistemas hospitalarios. Primero les quiero platicar un poquito, de manera de introducción, básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, obviamente no solo yo, sino todo un equipo de desarrollo del cual pues dirijo, de alguna manera. Y básicamente, lo que hemos hecho en los años recientes es lo que está aquí, que son todos los sistemas que tienen que ver con un hospital. Ahorita, esto es nada más la manera de introducción, ya luego los voy a, es nomás para entrar en contexto, para entrar, para que empecemos a ubicarnos. Hemos desarrollado diversos módulos para un hospital, en este caso, pues el Hospital General de Ensenada, en Baja California. Aparte de los que están aquí, que son los principales, que son el control de expedientes, el control de citas, el módulo de consulta externa, urgencias, hospitalización, el sistema de ingreso para los pacientes hospitales, el sistema de CENDIs, farmacia, almacén, la supervisión de enfermería, el RIS, el PAX, para los que no saben, RIS significa Radiology Information System, y consiste, bueno, no quiero ahondar mucho, porque si me pongo a ahondar en cada tema, cada tema literal es para una plática de 45 minutos, es decir, es demasiada la información, demasiado lo que hay que explicar en cada módulo, como para meterse mucho en cada uno, ¿no? También, aunque ese no lo desarrollamos nosotros, pero lo administramos y lo conectamos con el RIS, que es el PAX, es el sistema que nos permite relacionar las imágenes radiológicas en la unidad. Obviamente, tenemos también enlaces con diversos sistemas, por ejemplo, con los de laboratorio, que son de proveedores externos, tenemos un dashboard o tablero de control, que le llaman en español, que es el que nos permite ver de manera rápida, o tal, vamos a ver, algunas gráficas generales de la unidad. Tenemos un módulo de analítica, donde generamos diversos reportes, algunos sencillos, otros no tan sencillos, para las diversas áreas del hospital. También, obviamente, la parte de enfermería, que es un área muy, muy grande, el área de enfermería, esa parte la tenemos web, obviamente la parte de consentimientos informados, y el manejo de la estadística en general. Solo, en lo que acabo de mencionar, ya me aventé como cinco minutos, y es solo el listado, de manera general, de lo que hemos desarrollado aquí. Por eso, por todo eso que hemos desarrollado, es porque me atrevo a hablar un poco, y digo, repito, no solo yo, obviamente, sino en conjunto con un equipo de trabajo, es porque me atrevo a hablar de los sistemas hospitalarios. Los sistemas hospitalarios, en general, aunque suenan, ah, son sistemas médicos, resulta que un hospital es como una microciudad, para los que no están muy metidos en el tema de hospitales, en general los hospitales son como una microciudad, por una parte tenemos, por ejemplo, imagínense un lugar que tiene, en el mismo lugar, es un restaurante, un servicio a cuartos, un servicio de hospedaje, un servicio de atención, como si fuera un spa, por ejemplo, es decir, se les hacen diferentes procedimientos a los usuarios, y obviamente todo eso, imagínense también un sistema de control de insumos, de un punto de venta, todo eso junto es un hospital, es decir, cada uno de esos temas, el solo tema, por ejemplo, del punto de venta, implicaría, pues un tema, casi todos los que estamos aquí, saben lo que implica, un sistema de punto de venta, entonces, imagínense, lo que eso implica, entonces, si me escuchan, si se escucha correctamente, ¿alguien que me mencione por ahí? Ah, ok, perfecto, ok, continuamos, entonces, todos esos, todos esos sistemas juntos, son los que se manejan dentro de un hospital, les repito, no quiero entrar en detalles, sobre cada uno de los sistemas, ni en qué concepto, cada uno de estos sistemas, implicaría, casi, casi una práctica, les quiero decir de manera muy general, que finalmente todo, o gran parte de esto, se resume, en lo que es el expediente electrónico, aquí les quise poner un ejemplo, de una pantalla de visualización, de lo que es el, la vista del expediente electrónico, algunas cosas como esta, están, 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 este, borradas, pues, por fin, por, confidencialidad, ¿no? No, no podemos nosotros, compartir ningún dato de ningún paciente, ni ningún medio, ¿no? Entonces, esta es la parte donde finalmente sería como el resumen, de gran parte de lo que hacen los sistemas hospitalarios, las notas, este, las atenciones en el caso de topocirugía, las hojas de alta, las notas post quirúrgicas, en este caso, que son las notas post quirúrgicas, recetas, estudios de laboratorio, todo, lo mismo que normalmente ustedes verían, en un expediente físico, es decir, en un expediente en papel, de esos expedientes que, que ven de, 100 hojas, 200 hojas, pero en electrónico, ¿no? Y todo con, con formatos, eh, electrónicos, ok. Eh, es en, eh, esta es la parte de, de la visualización del expediente, esta es una, esta es una, una aplicación desktop, esta es una aplicación web, donde está la parte que les mencionaba, donde tenemos un dashboard, y tenemos una parte de analítica, en el dashboard, para que se den una idea, eh, tenemos, eh, tenemos, una vista rápida, de toda la información, eh, que tiene el hospital, a lo largo del año, tenemos gráficas, tenemos potables, tenemos desde porcentajes de surgimiento, de recetas, porcentajes de abasto, obviamente, lo, lo, lo puse, eh, eh, borrado, porque no, no, no son datos públicos, eh, cuántos nacimientos, cuántas atenciones de emergencia, cuántas defunciones, cuántos egresos, aquí les estoy poniendo la parte bonita, ¿no? La parte donde ya lo ven aquí en un dash, o en un tablero de control, pero para llegar a esto, para llegar a esto, sí, es, es, es un trabajo de años, de años de trabajo, eh, y en los hospitales públicos, como este, rara vez se ve, es decir, en los hospitales públicos, en la mayoría, todavía, pues no llegan a, a, este, a tener sistemas de administración hospitalaria, que es a lo que nos atrevemos a llamar, todos estos, todos estos sistemas juntos, normalmente, solo manejan uno o dos sistemas, no manejan todos, bueno, eh, ahorita le, 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 voy a tratar de dar una, una explicación de todas estas ventanas, que aparentemente son medias, medias disasociadas, una de otra, eh, les quise presentar esta parte del dashboard, igual, tampoco quise presentarles todas las ventanas, todo, todas las, este, formas de día, no acabarían todo el día, ¿no? Este, esta parte, ese, esta formita, que es una forma muy, muy sencilla, muy, muy, este, muy escueta, muy sin diseño, muy sin nada, si alguien de los, de los que están, eh, viendo esta presentación, sabe, trabaja en algún hospital público, sabe lo que, lo que se maneja en un hospital público, entenderá, o, digo, les explico para los que no también, a lo largo de los años, los hospitales públicos, han modificado, la forma en que entregan la información, eh, desde hace, los últimos 20 años, tal vez, se entregaba a través de unos formatos, eh, de, de unas, de unos programas, muy conocidos, que se conocían como urgencias, lesiones, eh, sistema automatizado del egreso hospitalario, eh, SINAC, y el famoso CIS, cualquiera que esté en el, en el área médica, eh, en México, obviamente, eh, el simple hecho de mencionarle el CIS, ya, eh, le, le trae incluso recuerdos, eh, de su, de la época de, de cuando era interno, ¿no? El CIS tradicionalmente en México, es un verdadero dolor de cabeza, para los internos, eh, es un, un, un método de reporte, que antes se manejaba en Excel, eh, ese método de reporte, no, no tengo en la cabeza, la, la cantidad de variables, pero para que se den una idea, es un, un sistema, eh, digo, es un, un reporte, que fácil, 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 estamos hablando de mil variables, entonces, esas mil variables, eh, todas estaban juntas en varias hojas de Excel, eh, y todos los internos, los, los que han pasado por, por estudiar medicina, han sufrido lo que es generales, y bueno, pues este sistema, eh, nos generaba esos reportes, desde, desde esos sistemas viejos, ahora ya son viejos, después de eso, evolucionamos, a lo que sería, eh, Simba, hace unos cuatro, cinco años, y recientemente, eh, después de, de evolucionar a Simba, este año, en el 2021, ya generaron nuevas guías de Simba, eh, y, y también, ya somos compatibles con esas nuevas guías de Simba, que las generaron apenas ahora, las liberaron apenas ahora, en el febrero de 2021, ok, Simba, es un esfuerzo para los que, para los que no están en el área de, de la informática médica, Simba es un esfuerzo del gobierno federal, por, eh, unificar todas las plataformas, todos los reportes que se generaban de manera dispersa, eh, unificarlos en un, en un solo repositorio, por decirlo de alguna forma, y tiene varias guías de entrega, esas guías son captura directa, en un, en plataformas web, o, a través de algo que llaman guías de intercambio, y este sistema, nos permite generar, esas famosas, esa información, en esas famosas guías de intercambio, ok, eh, aparte de todo eso que hemos hecho, ahorita al final, les voy a dar el, el resumen, o el contexto, de, de hacia donde voy, eh, aparte de todo esto que hemos hecho, eh, de, de manera interna, hemos hecho, en, en los últimos tres años, un convenio de colaboración, con la Universidad Autónoma de Baja California, ese, ese, específicamente con el, con la maestría en Tecnologías de la Información, la maestría en Gestión de Tecnologías de la Información, eh, específicamente para desarrollar proyectos de informática médica, ¿qué hemos hecho con esos proyectos? Con ese, bueno, ¿qué se ha hecho como parte de las, de las tesis, de los regresados de esa maestría? Bueno, se ha hecho un sistema web, de referencias, eh, en, desde los centros de salud, hacia el hospital, eh, se desarrolló una app, para monitorear la actividad, en los pacientes obesos, es decir, pero no como la clásica app, de, ah, es para bajar de peso, es para monitorear tu actividad física, ¿no? Es para entregarle un reporte médico, al, al médico tratante, sobre el paciente, por ejemplo, hipertenso, o, o con diabetes, hipertensión, eh, obviamente obeso, seguramente, y poder ver, qué tan, qué tanto está, qué tanto está, qué tanto está pegando el tratamiento, eh, ese paciente, eh, también se ha desarrollado una, una planilla, se ha sustituido la planilla en papel, para la detección, eh, digo, para los estudios de mastografía, de tener el formato en papel, se pasó a una planilla web, también se está trabajando en un, en que ya lo entregan ahora a este, este, a más tardar en junio, eh, un cálculo de los factores de riesgo, de cáncer de mama, mediante un método de aprendizaje automático, eh, también se está trabajando en un sistema web, para notas posoperatorias en unidades remotas, es decir, a veces hay pacientes, que son de esta unidad, sin embargo, se operan en una unidad remota, entonces, nosotros queremos integrar esas notas posoperatorias, a, a nuestro sistema, ¿no? A nuestro sistema de expediente electrónico, y uno de los más, bueno, de los que en lo personal a mí más me gustan, es un registro, que eso no existe actualmente, en México, no sé si en otra parte del mundo, quizá, es un registro de la radiación emitida, hacia pacientes pediátricos, en general puede aplicar para todo tipo de pacientes, pero en esta primera ocasión, eh, lo vamos a, lo vamos a intentar con pacientes pediátricos, ¿a qué se refiere? Normalmente, eh, el médico solicita una, todo el mundo sabemos, que la radiación, la radiación ionizante, eh, es un factor de riesgo muy importante, para la, para la, para el cáncer, entonces, ya sea ahora o en el futuro, ¿no? Entonces, normalmente, eh, principalmente a los pacientes pediátricos, es decir, a los bebés, o a los, o a los, niños, eh, que tienen alguna, alguna morbilidad, eh, les hacen placas, les hacen tomografías, les hacen estudios, eh, estudios, eh, de, cloroscopía, eh, que son, que son, estudios, muy, 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 este, que generan mucha radiación, normalmente el médico evalúa, eh, que siempre es, es más importante, el, el estudio, que el riesgo de obtener, de, de contraer un cáncer a largo plazo, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, un hospital, como en, como en cualquier otra parte, eh, el médico, en, en el caso de las, de las radiografías, de la, de la radiación que recibe el paciente, normalmente no tiene información acerca de cuántas placas le han tomado a un paciente, y todo esto surge porque alguna vez nos dimos cuenta que había algunos, algunos bebés muy, muy pequeños, pues que les habían hecho una cantidad de placas considerable, ¿no? Finalmente, nosotros no nos metemos en el tema de, de si es más, más importante, el, la imagen, que el, que el, que la radiación, finalmente siempre, obviamente, es la decisión del médico, pero, creímos que era importante, llevar un registro de ello, es decir, aprovechando que ahora todos los sistemas son digitales, entonces, entonces, se graba, al, al, en cada toma, en cada estudio, se graba la cantidad de radiación emitida, por el, por el aparato, entonces, podemos generar un semáforo, en el cual, cuando, cuando el médico va a solicitar un nuevo estudio, el médico puede, en base a ese semáforo, decir, este paciente ya le han tomado muchas placas, en un corto tiempo, tal vez, la, la imagen que estoy ahorita yo solicitando, no es tan importante, mejor, me, me espero, o no, no le encargo ese estudio, en fin, finalmente, siempre, obviamente, está, está, por encima de todo, el, la, la, el, el, la razón, riesgo, imagen, ¿no? O sea, finalmente, si el médico dice, es que, si no le hago ese estudio, va a correr peligro la vida, bueno, siempre es más importante salvarle la vida en el momento, eh, pero ese registro, no, no existe, no existe, entonces, nosotros empezamos a, a, a registrarlo, a través de un, de una, de una aplicación, eh, que se desarrolló en convenio, como va a desarrollar. Y, ¿cuáles son los proyectos? Ya, ya casi llego al tema importante, eh, no se me desesperen, ¿cuáles son nuestros, nuestros proyectos a corto plazo? Bueno, a, a corto plazo, tenemos planeado, eh, como, como ya se dieron cuenta, a través de la plática, pues, tenemos una red de imaginología, pero de manera local, entonces, nuestro objetivo es conectarnos a nivel estatal, es decir, a nivel baja california, eh, que nos podamos intercambiar imágenes radiológicas, eh, de manera, de manera automática, es decir, ah, un paciente que viene de otra ciudad, de Mexicali, de Tijuana, eh, o igual, de aquí va a Tijuana, puedan ver sus imágenes radiológicas, sin necesidad de llevarlas en un disco, o de mandarlas por correo, sino, simplemente con una angustia, pretendemos, eh, desarrollar algunas, algunas, este, algunas apps, para dispositivos móviles, mucho del trabajo que se hace en los hospitales, es un trabajo que, de mucha movilidad, entonces, las enfermeras, algunos médicos, cuando eran haciendo su recorrido, o las enfermeras, dentro de sus funciones, normales, requieren acceder a información, o capturar cierta información, de manera rápida, y que mejor que una app, en algún dispositivo móvil, obviamente, queremos seguir mejorando, las interfaces de visualización de expedientes, ya están bastante avanzadas, pero, pero queremos seguirlas mejorando, que también tenemos como proyecto, a corto plazo, el famoso internet de las cosas, alguien dirá, bueno, en un hospital que puede, que puede, que se puede utilizar, con el internet de las cosas, bueno, resulta que la mayoría, de los dispositivos médicos modernos, desde, equipos de anestesia, monitores de signos vitales, los famosísimos, y multiplicados ventiladores, en estos días de pandemia, todo ese tipo, finalmente, tiene conectividad, de alguna forma, con, con este, para, tiene conectividad, entonces, todo eso, lo queremos integrar, para que forme, aparte, de que nos genere información, poder tener, bueno, básicamente, acceder a la información, que generan, a través, de lo que sería, el internet de las cosas, pero de tipo médico, una de las cosas, que más, que todo mundo, ahorita que lo mencione, supongo que va a decir, ah, sí, cierto, normalmente, los hospitales públicos, se convierten, en unos hoyos oscuros, donde, vas, dejas a tu paciente, y ya no sabes nada, y hasta que sabe, el médico, por allá, dentro de, dos horas, a veces, incluso días, todo mundo, por ahí, debe tener, alguna historia de terror, en un hospital público, donde, no, pues, ya te enteras, cuando ya nació el chamaco, ya, ya, ya lo atendieron, ya nació el chamaco, y te enteras, hasta que ella, hasta que ya nació, y todo, todo eso, esas lagunas de información, que si bien es cierto, no son intencionales, es decir, pues el médico necesita, el médico, las enfermeras, y el personal, necesitan, estar atendiendo al paciente, es un principal objetivo, atender al paciente, entonces, o atiendan al paciente, o le están dando información, a la familia, entonces, por eso, las, las, las informaciones, entre los familiares, son una, o dos veces al día, y la gente, normalmente, está muy desesperada, oye, ya nació, oye, ya pasó, oye, cuánto pesó, cómo salió, todo bien, entonces, la idea, es generar, este, ya sea a través de una app, o a través de mensajes, de tech, eso estamos evaluando todavía, estarle mandando información, constantemente, a los familiares, de qué está pasando, con su paciente, su paciente, ya está aquí, ya pasó a tal parte, ya lo realizaron, está bien, está estable, en fin, información, obviamente, sin mayor compromiso, simplemente, pues, darle un poco de tranquilidad, a los familiares, obviamente, para que eso suceda, también, tenemos que mejorar, un poco los sistemas, de información internos, tenemos que mejorar, algunas listas, y algunas funcionalidades, de las interfaces actuales, y, obviamente, las interfaces administrativas, y gerenciales, normalmente, o, en muy pocas ocasiones, se utilizan, esas, esas interfaces, también queremos, estamos trabajando, en un visualizador, de imágenes, con IA, y, ¿qué tiene que ver la IA, con visualizar imágenes? Bueno, con imágenes radiológicas, y, actualmente, ya existe, en multitud, de modelos, de modelos, ya hechos con IA, o, incluso, podemos entrenar algunos, por ejemplo, para detectar, para analizar, radiografías, de córax, o determinar el virrat, de, de una, de una mastografía, no como sustitución, del diagnóstico, del médico, del médico radiológico, que no, jamás, jamás se puede hacer eso, pero, sí, como una ayuda, como una herramienta, que ayude al médico, a, a tener un, un mejor diagnóstico, de los, de los estudios, de, de imaginología, ¿no? Eh, ya, aquí es donde ya voy llegando al tema, al tema, central de la, de la plática, eh, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy hablando? Con lograr el reconocimiento ante oficinas centrales, como personal, profesional, informática, médica, bueno, ah, bueno, y como último punto, eh, que todo esto que estamos haciendo aquí, que hemos hecho, nuestra intención es liberarlo, como un proyecto, pues, de código abierto, si no es posible, de código abierto, eh, pues, por lo menos, gratuito, eh, por aquí, ah, ok, si es, eh, como, eh, detalles técnicos, para los que, pues, finalmente, el principal tema son los datos, eh, me faltó poner un poco de estadística, de, de que tenemos, bueno, pero para que se den una idea, eh, nuestra base de datos principal, la manejamos en MySQL, la Community Verso, eh, los módulos hechos en Desktop, están hechos en Delphi, eh, la versión 10.2, eh, y algunos otros en la versión XC2, los módulos web, los que los tenemos en, eh, principalmente en PHP, en la parte del front, con Bootstrap y Angular, y obviamente los datos, es la misma base de datos, la, eh, MySQL, la Community Verso, eh, versión 8.0.21, ok, ahora sí, ya llegamos al tema principal de la, de la, de la plática, esto fue como la introducción, les hice platicar un poquito de qué es lo que estamos haciendo, para la mayoría de ustedes, supongo que la mayoría de ustedes que vienen de la iniciativa privada, en la iniciativa privada, esto es casi como, como lógico, ¿no? como transparente, ah, es que la iniciativa privada es normal, que tenga sistemas, eh, eh, gerenciales, sistemas de, 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 de administrar, de trato con, con los clientes, los RN, los ERP, en fin, tiene sistemas de todo tipo, eh, algunos los compras, otros son desarrollos internos, en fin, y tienen presupuesto para ello, en gobierno no, en gobierno es difícil, tener todo esto que tenemos, por no decir que es imposible, eh, qué dificultades hemos tenido, ahorita voy a decir por qué, por qué lo digo, eh, qué dificultades hemos tenido en el camino, bueno, eh, la, que se tiene en todas partes, eh, sin embargo, en la iniciativa privada, es, es, es salvable algunas cosas, pero, por ejemplo, aquí, la resistencia al cambio, que por cierto, nos hemos dado cuenta, con el paso de los años, que es una cuestión generacional, hemos tenido personal, eh, que incluso ha, ha dicho, eh, ¿sabes qué? si tú me obligas a usar el sistema, mejor me jubilo, y, y cumplieron, eh, algunos de ellos cumplieron, dijeron, no, ¿sabes qué? como ya me estás obligando, a usarlos, a, a, a usar el expediente electrónico, mejor meto mi jubilación, y yo ya me voy. Otra dificultad con la que nos hemos topado, es, la falta de comprensión de los beneficios del expediente, eh, es muy común, dentro del área, del área médica, por lo menos en el sector público, que minimice el impacto, es decir, ah, no, es que, es como, como lo que yo hago en Access, es como lo que yo hago en Access, así, pero, pero, pero cuando pusieron el más máquina, para que se den una idea del, y principalmente todos ustedes que son de, expertos en datos, o expertos en tips, eh, más o menos entienden a qué me refiero, Y otros en general, pues ni siquiera, ni siquiera, este, queda claro qué es lo que hace informática, otros creen que nosotros, eh, el área informática, eh, son los que les ayudan con el PowerPoint, y con el Excel, este, eh, que los ayudan a hacer las, las, las invitaciones para los eventos, esos, informática, esos son esos, ¿no? Y obviamente, una de las más difíciles, eh, pues los intereses económicos, no, obviamente, no voy a ahondar en detalles, pero, pues todos ustedes saben, eh, cómo, cómo han sucedido a lo largo de los años, eh, algunas situaciones, en las cuales, pues, derivado de intereses económicos, el área de las tips, no está exenta, de las mismas problemáticas, que hay, eh, estructurales, en todo el país, es decir, todos estamos acostumbrados, a escuchar a las noticias, que hay contratos, de construcción de obra, de exactamente los mismos problemas, hay también en la adquisición de software, eh, entonces, pues ya no, no, no voy a ahondar en ese tipo de detalles, ¿no? Eh, y otra dificultad, es tal vez la más importante de todas, es, lograr cambiar el chip, lograr cambiar el chip, de que los sistemas médicos, por lo menos para el sector público, no son un producto, es decir, tú no vas y compras un sistema de expediente electrónico, no vas y compras un sistema para cocina, no vas y compras un sistema para, para, este, para atención de, de pacientes, lo puedes hacer, de luego, hay muchos en el mercado, hay de todas las nacionalidades, estadounidenses, españoles, principalmente españoles, argentinos, hay de todas las nacionalidades, de todos los colores, aquí digo en México, hay varios, eh, por lo menos, conozco por lo menos tres hechos en México, sin embargo, eh, debido a lo, a lo, a lo cambiante de la situación, a lo cambiante de la normatividad, en la, en el sistema de salud mexicano, se convierte en un servicio, es decir, tú no puedes, en el momento en que tú compras un sistema, en ese momento, ese sistema ya es obsoleto, necesitas estarlo actualizando constantemente, en sus variables, en sus flujos, en su normatividad, en su todo, todos ustedes seguramente conocen, algún, algún hospital, alguna red de hospitales, alguna red de centros de salud, que compraron un sistema, o implementaron un sistema, eh, de alguna marca conocida, la marca que ustedes quieran poner, eh, hay algunas muy famosas, incluso de un multimillonario mexicano, y después de un tiempo, pues surgen nuevas necesidades, y si no hay un mantenimiento, pues esas necesidades ya, empiezan a convertir obsoleto el, el, el sistema, entonces por eso digo yo, que los sistemas médicos, son, eh, son, eh, son un servicio, no, no un producto, ok, y cuáles son las dificultades estructurales, ahorita hablé de las, de las dificultades específicas, del, del, del sistema, digo, del, del implementar un sistema de este tipo, bueno, las dificultades estructurales son, como país, los esfuerzos dispersos, es decir, aquí donde entramos en el tema importante, de desarrollo de aplicaciones hospitalarias, eh, normalmente cuando, cuando tú, eh, desarrollas, eh, digo, perdón, eh, por ejemplo, los, este, los centros de investigación, hay un mundo de centros de investigación, hay un mundo de proyectos, algunos apoyados por Conacyt, otros, otros, eh, naturales de los, de los centros, todo mundo cree, que puede, eh, que tiene, el, la verdad absoluta, respecto de las, respecto del sistema de salud. Entonces, cada quien hace su esfuerzo, pero es un esfuerzo distrazo, es un esfuerzo, eh, que normalmente cuando vienen y lo tratan de implementar en, en los hospitales, en el sistema de salud mexicano, es un esfuerzo, entre, no quiero decir inútil, porque no lo es, pero es un esfuerzo, eh, que no genera valor, no genera valor dentro de los procesos de la atención, de la, de la atención a los pacientes, finalmente. Todo esto de la informática médica y del desarrollo de, de sistemas hospitalarios, si bien es cierto, podemos decir que no es investigación de frontera, porque finalmente son, son sistemas administrativos, o más o menos administrativos, el hecho de que manejen información médica, no los convierte en más que un sistema administrativo. Sin embargo, si unificáramos esfuerzos, eh, como país, como instituciones, si unificáramos esfuerzos, se podría generar mucho valor, al país en general. ¿Por qué? Porque el, el que lográramos tener sistemas hospitalarios, que finalmente son sistemas del sector salud, en México, de, también llame el nombre que quieran, ISTE, INS, Secretaría de Salud, del Sistema de Salud de Distrito Federal, no me acuerdo cómo se llama, eh, el nombre que le quieran poner. Si ustedes no van a unificar esfuerzos, en todo ese sistema, el simple hecho de tener, los sistemas conectados, y los sistemas homologados, eso les va a generar, nos va a generar un gran valor como país. ¿A qué me refiero? ¿Por qué hablo de valor? ¿Por qué hablo de, de, de algo que, no, es que lo importante es curar pacientes? Sí, efectivamente, lo importante es curar pacientes. Pero, es que no hay más recursos suficientes. Sí, totalmente de acuerdo, no hay recursos suficientes. Sin embargo, ¿ustedes qué me dirían? Si yo les dijera, que, a través de un sistema, de la implementación de un sistema, les puedo ahorrar, el 40% de lo que están gastando, en los mismos médicos. Ah, caray, no, pues que saben, bueno, eso, ese tipo de beneficios, son los que consigues, con, con el, con la utilización de sistemas hospitalarios, en México. En otros países, a lo mejor ya los usan, y pues ya, la, la diferencia no es tan grande, ¿no? Pero en México, sí. En México, eh, puedes llegar a obtener ahorros, en insumos médicos, hasta el 40%. Es que no hay médicos suficientes, para atender a la población. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué me dirían ustedes, si yo les dijera, que más o menos, el 40% de las citas, que tienen los pacientes, se pierden. Entonces, son pacientes citados, que finalmente no recibieron una atención, porque, lo citaron, dentro de seis meses, o dentro de tres meses, pues el paciente fue, buscó otra, otra opción. Entonces, es un círculo vicioso, y todo eso, todo eso lo solucionas, a través de sistemas hospitalarios. Eh, bueno, pasando al siguiente punto, el de proyectos tecnológicos disasociados, bueno, disociados, bueno, es lo mismo que les estaba comentando, ¿no? Eh, normalmente, ah, es que vamos a hacer un, también no, no voy a, a personalizar, sin embargo, ah, me ha tocado ver proyectos, ¿no?, de, vamos a evaluar las interfaces de usuario, de los, de los sistemas médicos. ¿Qué, qué interfaz de usuario evalúas, cuando a veces, mis sistemas médicos tienen? Sí, a lo mejor, en su momento, fue una muy bonita tesis de maestría, de doctorado, eh, pues sí, pero, ¿por qué no mejor que acercaste a la comunidad médica más cercana, sea un centro de salud, sea un hospital, sea lo que sea, para ver qué ocupan, a lo mejor, ocupa mejor el registro de pacientes de cáncer de mama, o un registro, eh, más específico, más, este, inequívoco de la identificación de los pacientes, en fin, obviamente, pues, los intereses económicos, también es un, es un, un problema, y, eh, la dificultad estructural, tal vez, tal vez, es la más grande de todas, lograr venderles a los directivos de los sistemas de salud, que lo que inviertes en tecnología, lo que inviertes en sistemas, no es un, no es un gasto, perdón, aquí lo puse al revés, no es un gasto, es una inversión, es decir, eh, si tú, a través de la, de la utilización de sistemas hospitalarios, logras reducir la cantidad de personal que tienes para capturar formatos, porque hay hospitales que tienen hasta 40 personas capturando formatos, solo para cumplir con la información que te pide la federación, oye, son 40 personas que puedes utilizar, a lo mejor para atención de los familiares, para, eh, otras, otras actividades, eh, no se diga si lograras deshacerse de algunos, ¿no? pues, igual sería un ahorro considerable, entonces, ese tipo de, de, de dificultades, eh, son las que nos ven contra las que tenemos que luchar, contra las que tenemos que, que, este, tratar de cambiar en este país, es solo cuestión de coordinarnos, la idea de esta plática, ya, tratando de resumir, tratando de hacer un resumen en medio final, es precisamente, invitar a todos los que trabajan en el, en el sector salud, a todos los que trabajan en, en, en áreas de la salud, principalmente públicos, decirles, más que invitarlos, decirles, que sí se puede, sí es posible, que tengan un sistema, un sistema de expediente electrónico, sí es posible, aún sin dinero, ¿eh? No es cuestión de dinero, es cuestión de, de buscar, convencer a sus autoridades, para que los apoyen, es cuestión de buscar, inclusive, apoyos en la iniciativa privada, es cuestión, de ponerse a cambiar, es cuestión, incluso, si ustedes no, no se les da la cuestión de desarrollo, bueno, pues contacten a alguien, que sí se le dé, hay proyectos de código abierto, este mismo proyecto, que hemos desarrollado aquí, si a alguien le interesa, que se lo compartamos, adelante, no más que, también la diferencia, ¿no? Se lo compartimos, más no vamos a ir a hacerle la cama, ¿no? No es lo mismo, este, ese tipo de, de, de detalles, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se ocupa, para salir de ese medio hoyo, en el que estamos? Bueno, se ocupa formación de profesionales, hay informáticos, hay gente, si por sí, ya la escasez de, de expertos en tecnología, de la información, a nivel mundial, es bastante, pero aparte de eso, necesitamos formar, gente en informática médica, necesitamos, tener maestrías, doctorados, y la especialidad, en informática médica, que en México no existe, por cierto, se ocupa, formar médicos, con la especialidad, en informática médica, para que se encarguen, de dirigir, las áreas de tecnología, para que se encarguen, de, de, de impulsar, proyectos, de expediente electrónico, de impulsar proyectos, de, de administración hospitalaria, donde, donde, controle los insumos, donde sepas, en qué te estás gastando, y qué es lo que ocupas, eso facilita, literalmente, toda la cadena, desde la compra consolidada, a nivel nacional, hasta la última aspirina, que le recetas, a una persona, en el área de urgencias, entonces, si tienes esa, esa información, te permite, hacer una planeación, muchísimo mejor, y te permite, generar unos ahorros, increíbles, ya si lo sumas, unos ahorros, increíbles, que a nivel nacional, estoy seguro, representarían, miles de millones, de pesos, que se pudieran ahorrar, obviamente, pues para que esto, funcione, necesitamos, explicarles también, al área médica, que finalmente, son los usuarios, de todos estos sistemas, que no están solos, el sector salud, sí, efectivamente, existe, sí, todo, pero no son solo médicos, ni solo enfermeras, el sector salud, tiene un área, que lo debe respaldar, que son las áreas administrativas, y una de las columnas, vertebrales, de esas áreas administrativas, pues son las áreas informáticas, específicamente, informática médica, se tiene que hacer, una labor de convencimiento, con las áreas directivas, en el sector salud, pues para decirles esto, de que, de que, de que los queremos ayudar, no, no, no solo de, así como, desde el dicho, no solo de pan, vive el hombre, bueno, no solo de médicos, vive el sector salud, el médico solo, no puede hacer nada, el médico solo necesita, quien le consigue los insumos, quien le cuente, los pacientes, quien le haga un mundo de cosas, necesita ayuda, pero esa ayuda, tiene que ser una ayuda profesional, y una ayuda a través, de las tecnologías, de la información, obviamente, necesitamos aprender, a trabajar en equipo, dentro del gobierno, en general, dentro del, del país, dentro del mundo, tal vez, nos cuesta trabajo, trabajar en equipo, tenemos que aprender, a ceder, y un último, creo que es la última, sí, un último comentario, es un comentario, no es mío, no se me ocurrió, yo me lo copié, de otra parte, no ha surgido, el siguiente unicornio, en el sector salud, a qué me refiero, todo el mundo, hemos oído hablar de Uber, todo el mundo, hemos oído hablar, de Airbnb, todo el mundo, hemos oído hablar, de Didi Food, o en fin, de la marca, que ustedes quieran, esos han sido, unicornios, han sido, empresas, que han, logrado, en un corto plazo, convertirse, en los líderes, de la industria, por ejemplo, en el caso de Uber, del transporte, sin, sin siquiera, tener una frotilla, de carro, eso, aún no sucede, en el sector salud, es un área, entre comillas, virgen, para que alguien, no sé cómo, pero sé que va a suceder, y sé que va a suceder, en el corto plazo, alguien, va a generar, el siguiente unicornio, del sector salud, donde tal vez, el área, la parte más importante, de la prestación, de los servicios de salud, deje de ser, un hospital, y tal vez se convierta, en una aplicación, a través de inteligencia artificial, te coordine, estoy alucinando, tal vez te coordine, todos los insumos, todos los procesos, todas las consultas, y tal vez, pues ese es el siguiente unicornio, en el sector salud, traté de ser lo más, este, concreto posible, no me, no, este, muchas cosas, traté de no mencionarlas, porque, normalmente, me voy en banda, normalmente, empiezo con un tema, y, y, y no paro, ¿no? Entonces, traté de ser muy, muy conciso, a lo mejor, generé más dudas, que comentarios, a lo mejor, generé más preguntas, que, este, que, que, información, no sé, y, y,